Entretanto, en nuestra nota positiva, la Fundación Solidaria y Humanitaria de nombre Marta García, que dirige la licenciada Angélica Vanegas, promueve la inclusión sin distinciones o condiciones. A través de la Fundación Marta García, que dirige la licenciada Angélica Vanegas, se está haciendo un bonito ejemplo acá en Villanueva Cortés sobre la educación inclusiva. No hay bullying. Vamos a escuchar este bonito relato. Nosotros como Fundación hemos iniciado este mes con una campaña al no bullying. El caso de Angelita nos llama a la reflexión y realmente a meditar los valores y principios por los que están siendo formados nuestros hijos. Angelita, la historia de ella, el año pasado ella fue matriculada en una institución. Lamentablemente ella fue sometida a muchas burlas, que popularmente le llamamos bullying. Esto le marcó a ella, a su corazón, al punto de estar aterrorizada y no querer volver a clases. Es muy importante cómo fue recibida en este centro educativo por los niños, la sociedad de padres de familia y el amor que le dieron los maestros. Así es. Esta institución, por eso la buscamos, porque conocemos los principios bajo los cuales trabaja el personal administrativo y docente dentro de esta institución y están fundamentados dentro del amor y el respeto y por eso hemos confiado en esta institución el corazón de Angelita. ¿Cómo se llama el centro educativo? Angelis Little School. Es muy importante este ejemplo y tiene que ser así en todo el país porque no a la discriminación y a muchos niños que son casos que están escondidos que sufren de bullying. Así es. El tema aquí también es el tema, la situación económica de la madre. La madre es una madre soltera. Actualmente ella es limpia, es ayudante en casa y esto obviamente le limita a poder cubrir las necesidades económicas que la niña tiene. Nosotros a nivel de familia con mi esposo hemos decidido apoyar a la familia, nosotros hemos adquirido el compromiso del costo de los libros, la matrícula ha sido donada por la escuela, útiles y uniformes han sido donados con nosotros como familia y como fundación hemos iniciado este programa integral que obviamente no termina aquí, ¿verdad? Es un programa de seguimiento donde la niña pueda desarrollar habilidades de integración con sus compañeritos y con la sociedad. En la nota positiva de hoy, les informa Douglas Padilla. Mi avisión siempre junto a ti. Enhorabuena por este tipo de acciones positivas y solidarias. Saludos para Angélica Banegas, también por continuar con esta importante proyección que se sigue desarrollando en diferentes comunidades.